Están tan enojados con la marcha que inventan lo que sea, la marcha del pueblo. 1.2 millones marchamos orgullosamente junto al presidente. Antes, durante y después de la marcha se lanzaron con todo para descalificar a los cientos de miles de participantes de todo el país, y hay que decirlo también de los hermanos migrantes que se dieron cita en la Ciudad de México. Los comentarios descalificando hicieron gala de todo tipo de epítetos, acarreados, ardidos, resentidos, tontos y de todo tipo de comentarios racistas, clasistas y denigratorios. Aquí reunimos algunos mensajes destacados de la oposición, como Denise Dresser, que dijo que no podíamos distinguir entre la verdad y el sentimiento. O como dijo el presidente del PAN, Marco Cortés, que habíamos sido acarreados y amenazados. O que fue una marcha de Estado, como lo calificó Héctor Aguilar Camín. El periódico Reforma ya, o sea, de plano. Más que cubrir la marcha, se dedicaron a contar camiones. Nosotros les preguntamos en qué querían que vinieran las personas del interior de la República, en patines, patineta, bicicleta. Bueno, la revista Proceso, El Universal y Aristegui Noticias difundieron mentiras del tipo que la Guardia Nacional los habrían obligado a asistir vestidos de civil, lo cual también es falso. Arrastrados, acarreados, mantenidos. Aquí vemos en la pantalla a Pedro Ferris. También Luis Cárdenas nos llamó borregos, feligreses, que fuimos a rendir pleitesía religiosa. Otra vez el expresidente Fox lanzó el reto. Nada más oiga esto. López, te reto a mostrar un ciudadano auténtico que te apoye. Compañeros, compañeras, ayúdenos por favor a decirle al expresidente Vicente Fox qué fue lo que pasó el domingo.